Ya lo decía Débora hace un ratito, estamos todos pensando quién va a cocinar la comida de las fiestas para fin de año, si llegamos a irnos de vacaciones, dónde, cuánto vamos a gastar. Bueno, mirá, yo soy mucho más adelantada y ya te traigo noticias para el año que viene, porque hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si estás pensando en vacaciones, para tener las fechas de los chicos, porque la Ciudad de Buenos Aires ya anunció el ciclo lectivo para el 2025, alrededor del 17 y 20 de diciembre de este año están terminando las clases, por supuesto, aquellos que no se llevaron ninguna materia terminan antes, otros que tienen una semana, te diría, de juegos en la última transición ya, un poquito más relajados, seguramente con el permiso de los padres puede ser que no vayan directamente a clases, pero alrededor del día 20 es cuando se termina el ciclo lectivo para la gente, los chicos que van aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay que empezar a planificar el año que viene, hasta el 30 de noviembre tienen todas las jurisdicciones tiempo de presentar el calendario, o sea que se adelantó un poquito Ciudad, pero ya en los próximos días vamos a conocer el panorama a nivel nacional. Mirá, empezamos a mostrarte de qué manera queda, como para que lo tengas en cuenta. Hasta el nivel inicial y primario, a partir del 24 de febrero comienzan las clases y el secundario a partir del 5 de febrero. A tener en cuenta que son 190 días de clases que, por supuesto, pueden ir variando un poquito menos en caso de que haya algún paro en el medio, entonces eso puede modificarse. Pero son 190 días de clases con algunas clases reforzadas en la Ciudad de Buenos Aires, recordemos que es para darle un poco más de impulso a las materias que venían flojas, que eran matemáticas y lenguas, que van a ser horas extras dentro de los días lectivos. Vacaciones de invierno, porque ya las tenemos que ir pensando para que sepas, 21 de julio hasta el 1 de agosto. Hay colegios que tienen una semana más que en realidad se transita durante septiembre. Son tres semanas en total que tienen como invierno, pero son algunos pocos colegios privados que la pueden utilizar. En general no son todos. Y el fin del ciclo lectivo para el 2025 que será el 19 de diciembre. Así que ya está planteado el año, ya se sabe cuándo arrancan las clases. ¿Se puede modificar un poquito? Sí, porque después depende de cada colegio. Si empieza a ser lunes, el martes, el miércoles, porque es real que hay una manera escalonada de volver a clases. El día 10 de febrero vuelven los profesores y los maestros para empezar la planificación de trabajo durante todo el año. Así que ellos arrancan un poquito antes y ya después arrancan los chicos en estas fechas. Así que a prestar atención si tenés vacaciones y te tenés que acomodar entre los que se llevaron materias y volver antes para arrancar las clases. Bueno, ahí en el huequito seguramente te podés tomar unos días. Pasado el tema de lo que tiene que ver con educación.